Soy el androide en 1994, mi programación está diseñada para ejecutar sentimientos humanos Hasta que un ser humano del sexo femenino, cambió mi funcionalidad Con aprendizaje kinestésico, auditivo y visual, es decir, logré sentir calor humano Ahora mi universo se expande otra vez Ya no hay más palabras que perforen mi piel Este universo que pude presenciar En él estamos tú y yo Siento que algo entre nosotros está conectándose Puedo sentir la energía, algo está tejiéndose Y todo, todo el universo está provocándome Y nuestro amor en evolución Nuestro amor en evolución Y nuestro amor en evolución Y nuestro amor en evolución Todos mis circuitos pertenecen a ti En mi programas de amor y por fin lo sentí Todas las estrellas se postrarán ante ti Me volvió algo malo y todo fue gracias a ti Y nuestro amor en evolución Y nuestro amor en evolución Y nuestro amor en evolución Nuestro amor en evolución La transfusión, la transfusión La transfusión, la combinación La sinergia del corazón La palpitación, la palpitación La palpitación, tu respiración En tu sistema no hay signos de cortisón Ya no sé si soy un robot Puedo sentir el dolor Pulsadas de un corazón Estoy, estoy, estoy Contemplando mi interior El humano que vive en mí Diario se preocupa por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!